Gracias. 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 Baiez, erantzuta, erantzunda gurea artean, izatea gaitik. Eta zelanez, egunon, alderdikide, zenidarteko, eta alderdiburu, alderdiburu, endogun, andonea hortuzar, eta beste gainontzeko guztiegin, mila esker, arratiar hau, hemen, etxe maitatu honetan, artzea gaitik, goiz honetan. Amairua, eta martitzena, edo aste artea, gure da, lez. Eta zelanez, batzueke ongo direz, ahantorni hori, nobia, edo nobio eske, eta gu hemen pozik, baina gaineska, pozez, ohentu honetan, behar bada, ospatzen, egia, beste guztien gainetik, ataradalako, behin eta barriro, ebaitegi baten. Ez dago ez zelako esan beharrik, iea malagurte, eroan doguzela, benetan, kalbario antzeko bat, geure bizkaer gainean, eroaten. Egia da, makinabat eta makinabat jentek, makinabat eta makinabat pertsonak, ulertzen ebela, egia gazken biltzala, eta zazoia aretan, benola, nik burutzen eban erakundearen duintasunaren alde. Itxibarik, inolako zapalkeri batek, erakunde horren duintasuna galtzen. Eta, erakunde horren duintasuna, defendantzen genduan bidean, zelanez, geure duintasunabe, defendatu eta mantendu eiten genduan. Joan, dagiela, bai gorkak enerreri, eta kontxi bilbaurin eure bezarkadari beroena, zeren eta eurek ulertu ezpae ben, nikaz batekinik, asalabidea, alperrikakoa izango zan. Bost, maikide, ginen, iru alde batera, eta bi beste batera. Bi, euren eritsiz, behintzat, amoren mon behar salakoan, Madridik, inoz, agindu beharre esan lako, autobat, bialtzea gaitik, edo bialtzeari. Daradalatik, horregaiti ba, kontutan euki gure dozaz, eta, neure buruan, da bihotzean, bai gorkak ener, eta kontxi bilbaur. Beste alde batetik, eta eskerrona lusatuz, neure alderdiari, zeren eta nire alderdia atzean bultzaka, eta probosatzen nebazan, gauzabako txari, euren babesa, emote izan espasan, ezin eskoa izango zan. Ez eituet aspertuko, datuakaz, zeren eta hemen dekot, gildo itxikitzu bat, bi mileta iruan asitako, bide luze honen, fetxak. Badakizu egin, bibiderrez, errubako, joak izan ginela, gorengo hausitegian, euskal erkidegoko gorengo hausitegian. Eta bibiderrez, Madriilgo Supremo Deritxon, hausitegi horrek, batean, agindua emonez, emeko gorengo hausitegiari, zakonera sartu daitela, eta bortxatu ez ina, edo indiolabilidade hori, alboba atera itxita, zakonera sarteko, eta bigarrene zerrubako, joak izan ginenean, bertako hausitegi honetan, Madrilek, guk, zerrezan bagendun galdetu behin barik, eta eselako aukerarik emon barik, guk geure defentza haiteko, kondenatu egin gindua zan. Hori izan zan, benetako zapalkeri bat, eta ez doainekoa. Horren atzean, ez daukagu, ez genduan, orduen be, eselako zalantzarik, horren atzean beste arrazoi batzuk egozala. Madrilek, eta inzuzen, supremok, eta inzuzen, dere buruzanak, herrenandok, jangoikoak, bera jakingo deun non, euki behar deuen momentu honetan, arek, behaldutako, aginduak, oste bateuken. Eta oste hori, esan besterik, gure parlamentua, bosgarren maileakoa, konsideratzea baino. Eta guk, hori, ez genduan, inoz, ontzatartu. Gure parlamentua, gure, legebiltzarra badakigu, txikia dana, baina, gorput, ososkoa. Ez beste baten, beso, edo, belarri edo uru, gorput, ososkoa, eda gure parlamentuari, dagokion errespetua, zorzaion errespetua, kontutan euki beharrezkoa, izango zan, supremoan. Hori, olan, esan izan. Eta, erderara, pasatuko naz, luzatu eseiteko, gehiagit, aspergarri izan ez deiten, agerraldi hau, baina, danadalatik, bai euskera, neure, ama, izkuntzan, esango dautzuet, behin baino gehiagotan, entzungo zenduen, irea gotik, gehor balitz, barriro, 2000 eta irugarren go urtea, geuze berbera egingo neunkela, gure erakundeen, eta gure, bertzonalki, gure, duintasuna, mantentzeko, bidean. Aplausos Gure, Aplausos Aplausos Bidean, gure, gure, orki ora, dure, novia o novio, en su caso, pero a nosotros nos toca, digamos, otro que hacer y lo hacemos muy gustosos, sin duda alguna. Hoy para mí, personalmente, y para mis compañeros Gorka Kenner y Conchi Bilbao, con quienes he mantenido larga conversación a lo largo de esta mañana, es un día de enorme satisfacción porque la verdad se ha impuesto y la dignidad institucional de aquel parlamento que tuve el honor de presidir en aquellas épocas no se ha dejado pisotear y la dignidad personal de quienes compartíamos mesa en aquel órgano del gobierno tampoco se ha dejado vilipendiar ni pisotear. Hemos sido objeto de una larga injusticia. Catorce años han transcurrido desde el inicio de aquella andadura. Tengo constatación fidedigna de las tropelías que se montaban en este Tribunal Superior de Justicia desde el primer momento en que la juez Necane Volado, la magistrada Necane Volado, ordenara el archivo de la causa, después de haber comparecido a lo largo de diez horas los tres miembros de la mesa en declaración ante la magistrada. Tras aquel, digamos, el auto de archivo, se presentó un recurso sustentado por el Ministerio Fiscal y por Manos Limpias, por el sindicato mal llamado Manos Limpias, y se procedió al nombramiento de la sala de discordia por quien fuera en su momento presidente del Tribunal Superior de Justicia, don Manuel María Zorrilla. Con él, esta mañana estaba hablando también un largo rato, porque con él mantengo una relación frecuente. Y es una persona honesta que no entendió jamás que después de haber designado la sala de discordia para dilucidar si realmente quedaba, digamos, archivada la causa o se habría juicio oral, fue desautorizado por un órgano de gobierno y no jurisdiccional, cual es el Consejo General. Entonces, el propio Manuel María Zorrilla se sintió desautorizado, pero siguió adelante, tres días de banquillo, con posterioridad, absueltos en su momento por aplicación de la prerrogativa de inviolabilidad, vuelta nuevamente del Supremo al Tribunal Superior de Justicia ordenando que entrara al fondo, nuevamente absueltos por el Tribunal Superior de Justicia, bien es cierto que con un voto particular que tiene también muchas explicaciones en el trasfondo, directísimamente comunicadas a quien les habla en este momento, pero que no me extenderé más en esta cuestión, nuevamente absueltos con ese voto particular, como decía, y el Supremo sin dar audiencia, según indica concretamente el propio artículo 6.1 del Convenio de Derechos Humanos de Europa, sin que nos posibilitara hacer defensa de nuestra inocencia, nos condenó. Esto ocurrió en el año 2008. Saben ustedes que en un principio la acusación provenía del Ministerio Fiscal y de, como decía antes, del Sindicato Manos Limpias. He aquí la paradoja que en 2002, concretamente, el fiscal general emitía un informe, firmado de puño y letra, a petición del juez, creo que de la sala número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, porque el señor Garzón pedía que se emitiera un informe en el sentido de que, después de ilegalizadas Herri Batasuna y otras siglas, se procedía a la disolución de los grupos municipales y grupos de juntas generales, a lo cual el fiscal general respondía con un informe exhaustivo, siendo que grupos municipales y juntas generales son cuestiones distintas a formaciones políticas, a siglas políticas, y que, por lo tanto, los escaños correspondían a las personas y no a los partidos, y, por lo tanto, en el fuero interno de cada una de esas instituciones, ayuntamientos y juntas generales, podían autoorganizarse, es decir, no procedía la orden de disolución de esos grupos. Pues he aquí la paradoja, que en 2003, y les voy a decir además, porque en agosto me encontré casualmente con el fiscal general a la sazón, don Jesús Cardenal, en la calle doctora Areliza de Bilbao, me acerqué a él y le dije, usted cometió una inmoralidad conmigo. Le dije más cosas, pero la entrada fue esta. Tengo incluso documento gráfico, porque alguien que me acompañaba aprovechó, porque vio que estaba un tanto, de alguna manera, enredado allá en lo que le estaba diciendo, y tengo hasta documento gráfico. Le decía, usted dio no el triple salto mortal, sino el triple salto moral, desde noviembre de 2002 a 2003, cuando después de haber emitido aquel informe, usted nos denunció. Usted se querelló. Explíqueme cómo lo hacía. No había explicación. A partir de ese momento, pues, ya hasta el momento en que hubo un cambio, un relevo en la fiscalía, en el Ministerio Fiscal, el fiscal general, entonces, a partir de ese momento, ya el nuevo fiscal general entendía que, sin duda alguna, no puede ser el Ministerio Fiscal parte querellante. Y de ahí, precisamente, que a partir de ese momento, ya, incluso en el primer juicio oral, donde estuvimos tres días sentados en el banquillo, el Ministerio Fiscal, órgano jerarquizado, tuvo que adoptar otra posición distinta. Bien, a todo esto, y sin ánimo de aburrirles, como decía antes, entonces, diré lo siguiente. Y esta es una parte, sin duda alguna, de entremezcla de lo que he podido constatar a lo largo de todo este tiempo, hablando con uno de los magistrados de la sala que nos juzgó, hablando con el presidente que fue a la sazón, como decía antes, Manuel María Zorrilla, y hablando con mucha gente, digamos, del entorno de la Judicatura. En los corrillos de ese edificio del Tribunal Superior de Justicia, se escuchaban cosas que, de haber tenido constancia documental de ello, eran gravísimas. Gravísimas. Y en el trasfondo no había otra razón más que, de alguna manera, hacer arrodillar a una institución, el Parlamento Vasco, nacida desde la voluntad de un pueblo. Y eso, quien les habla, que en aquel entonces ostentaba, digamos, la máxima representación de aquel Parlamento, de aquella institución, jamás de los jamases hubiese admitido. Por lo tanto, hoy estamos ante una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sentencia, yo diría que contundente. Bien es cierto, y eso casi me causa risa, que dice, condena al pago de un euro a cada uno de nosotros. No tiene ninguna importancia. Recientemente, en una comparecencia ante medios de comunicación, alguien me preguntaba, ¿esperan ustedes recuperar las cantidades que se satisficieron en su momento, de 18.000 euros por mí y 12.000 por cada uno de mis compañeros, Corca y Conchi Bilbao? Y le dije, mire usted, en eso no hemos perdido ni un segundo. No es eso lo que buscamos. Buscamos la devolución, la reparación de la dignidad institucional y personal. Es evidente que esa reparación, como tal hecho material, no puede producirse, pero la sentencia que hemos venido a conocer en el día de hoy, sin duda alguna, para mí, supone una enorme satisfacción y me siento verdaderamente satisfecho. Pero, también al mismo tiempo, tengo que decirles que hace no mucho tiempo, por motivo de una grabación de un programa para ETB, di una palabra, y me gusta cumplir cuando prometo algo. Dije, no moriré hasta que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dicte sentencia. Hoy la ha dictado y, a partir de este momento, tampoco tengo prisa y pido prórroga. Entonces, por lo tanto, yo creo que, salvo que ustedes después quisieran formularme alguna pregunta, lógicamente, yo no pretendo aburrirles por más tiempo, y bueno, pues hasta siempre, y decirles lo que he dicho en euskera. Si hoy fuese 2003, quien les habla haría lo mismo. Ni en 2003, ni en los años sucesivos, quien les habla, ni mis compañeros Gorka, Kenner y Conchi y Bilbao, hemos sido desobedientes. Hemos sido objeto de una manipulación y un atropello brutal. Conozco los trasfondos, insisto. No tengo pruebas porque es que, de lo contrario, estaría presentándolas ante el primer juzgado de guardia. Pero conozco todos los trasfondos. Por lo tanto, todo ello hace que, en la mañana de hoy, sin duda alguna, yo haya sido objeto de un regalo noviano, porque la tengo aquí. Entonces, por lo tanto, ni el año que viene, porque fluir todos los años, además, a San Antonio de Orquía, el año que viene volveré para allá, pero posiblemente será para celebrar el aniversario de este día 13 y martes. Gracias. 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 Es un día para denunciar la situación de la justicia en España. El caso Atucha, el conocido caso Atucha es un caso paradigmático de la situación en la que se ha desenvuelto la justicia española, la falta de garantías procesales, la politización, la arbitralización de la justicia en la que hemos vivido. Hoy es un buen día para que sentencias como estas hagan recapacitar y por fin se produzca una reconversión absoluta del Poder Judicial Español. Pero, sobre todo, es un día para nosotros para celebrar, para celebrar y para reconocer, para reconocer la lucha de 14 años de Juan María Atucha. 14 años en los que no ha estado solo, pero ha estado él siempre dando la cara. 14 años manteniendo la lealtad a las instituciones y defendiendo la capacidad de decisión de la principal institución vasca, del Parlamento Vasco. 14 años desde la legalidad, creyendo en la legalidad y peleándose contra la justicia española, afortunadamente ahora tienen esta recompensa. Es un honor para el PNV contar entre sus filas con personas como Juan María, que han estado contra viento y marea defendiendo las instituciones vascas con toda la fuerza del mundo, que han estado con apaltas, con esa forma que él tiene de hacer las cosas sin ceder. Y, al final, hemos tenido esa dignidad de las instituciones vascas, la hemos recuperado en Estrasburgo, hemos recuperado la dignidad de las instituciones vascas 14 años después en Estrasburgo. Quiero hacer también extensivo mi felicitación y también mi agradecimiento a Conchi Bilbao y a Gorka Kenner, porque ellos han acompañado a Juan María en este viaje. Ellos también compartían esa defensa de la dignidad de las instituciones vascas. Es un buen día y esperemos que sea también un punto de inflexión, como decía antes, para que, por fin, la justicia en el Estado español y la política se separen para siempre. Es que recasco. Gracias. 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 Gracias.